Uno, dos, tres... Hoy nos convoca un aniversario de la Revolución de Mayo, un suceso que estudiamos en nuestra historia como la primera expresión del pueblo argentino que en 1810 ha manifestado su deseo de libertad. En aquellos tiempos ocurrían movimientos de toda índole, tanto revolucionarios como artísticos, científicos y literarios. Coincidentemente con la Argentina, toda América estaba tensa y también Europa estaba convulsionada. Aquella expresión de anhelo de libertad que los hombres de Mayo hicieron realidad se expresaba en un ardiente deseo desde antes de 1810 como un vínculo indestructible que uniría para siempre al pueblo argentino, más allá de sustanciales diferencias. Ese pueblo ya se había manifestado heroicamente ante los ingleses unos años antes, en 1806 y 1807. Era la mayoría, era el pueblo que aguardaba la deliberación de los cabildantes en las vísperas del nacimiento de la patria, aquel 25 de Mayo. Después de presionar sobre el cabildo, ese pueblo se manifestó en una auténtica gritería, nombre con el que pasa a la historia esta auténtica expresión de hombres que reclamaban intensamente su protagonismo. Nuestra patria nacía con calor popular y con aquella expresión de verdad se anunciaba la presencia de los hombres del pueblo para dar vida a la naciente revolución. Era la voz de la patria la que se hacía escuchar para desmentir ante el mundo que las jornadas de Mayo eran producto de las fuerzas librecambistas, como muchos pretendieron que fuese. Mayo fue algo mucho más profundo, fue una causa popular, un ideal que rescatamos hoy para seguir construyendo entre todos nuestra historia nacional. Hoy revisitamos esta época colonial, recuperando viejas tradiciones para ponernos bajo la lupa y mirarlas en detalle. El 25 de mayo no fue un día como todos en Buenos Aires, en la calle sin dones de brindis, música y baile. ¿A qué jugaban los niños en la época colonial? Los niños de la colonia, el igual que los de ahora, realizaban sus tareas y podían pasar un rato jugando. No todos estudiaban porque los de las clases bajas no tenían acceso a la educación. Las niñas jugaban en la ballona. Al Gacito Cielo y las rondas. En la colonia de muy temprano se podía escuchar a los vendedores ambulantes que recordían la ciudad ofreciendo sus productos. Vela, escoba, agua, leches, plumeros. Además de ir y venir por las casucitas de tierra por la mañana temprano, se establecía en la recoba de la Plaza Mayor. Cada vendedor ambulante tenía su pregón anunciado. La ciudad de la Plaza Mayor. Gracias por ver el video.